En nuestro ABC, conozca la operación de la Superintendencia de Sociedades a través de canales virtuales. Aquí lo que usted debe saber. ¿En qué consiste la apertura de términos por canales virtuales? Retomamos los términos jurisdiccionales para procedimientos de mercantiles e insolvencia y las actuaciones administrativas a través del uso de medios virtuales y la tecnología, con el fin de continuar con la prestación de los servicios a los usuarios. ¿Qué servicios se van a prestar? Procesos judiciales en las delegaturas de procedimientos mercantiles y de insolvencia, actuaciones administrativas en curso o nuevas solicitudes en las delegaturas de inspección, vigilancia y control de asuntos económicos y contables. ¿A partir de cuándo? La medida rige a partir del 1 de abril de 2020. ¿Cómo será el desarrollo de las audiencias judiciales o las actuaciones presenciales administrativas? Se hará una citación que se notificará a los interesados. Se utilizarán medios virtuales y tecnológicos para su desarrollo. Se usará como herramienta de acceso por parte del juez o funcionario y de los interesados el programa Microsoft Teams. Las audiencias serán grabadas, se obrarán como prueba de lo acontecido en la diligencia. Cuando no se pueda contar con la participación de todas las personas que deban estar para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, el juez deberá suspender la audiencia. Las partes, los terceros o sus apoderados deberán informar si no pueden participar en la audiencia por medios virtuales, por lo menos una hora antes del inicio programado de la misma. La Superintendencia de Sociedades ha preparado un protocolo para tener en cuenta en la participación virtual de las audiencias y actuaciones presenciales que se realicen. El protocolo se encuentra ingresando a www.supersociedades.gov.co y luego a la sección Audiencias Virtuales.